¿Qué es la torta de brownie? ¿Les gusta lo de arriba, la decoración de arriba? Sí, todo. A ver, desde arriba. Es como un entrelazado, ¿no? Sí, claro. Es una enredadera. Podemos hacerlo así o ponerle el merengue por arriba de manera fácil. Lo primero que hay que hacer es hacer un buen brownie. El brownie resiste la congelación. Así que podés, cuando hagas la mezcla, hacer más cantidad y de esa manera después tenés una plancha de brownie para poder hacer la torta en el momento que quieras. ¿De acuerdo? El brownie que hago es un brownie rico para comer solo. Es decir, en la torta va a quedar rico, pero es el brownie que cuando lo comes solo decís, qué buenos brownies estos. Muy húmedo, este va a tener nueces. Si no tenés para nueces, no le pongas el fruto seco a las nueces, no hay problema. ¿De acuerdo? Sí. Es un brownie que no es una base de torta simplemente, sino es un brownie muy rico para comerlo, disfrutarlo solo, en el desayuno, a la hora del té o en el momento que tenés ganas de comerte algo dulce. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se hace un buen brownie? ¿Te estás cuidando? No. Bien, entonces sigamos adelante. Si te estás cuidando, este brownie tiene unos problemitas. Vas a poner, mirá, te empiezo a mostrar. Es el permitido. Es el permitido. Es el permitido. De los lunes. Del mes. Exactamente, del lunes. Todos los días es un permitido. No, todo está en que no te comas toda la plancha de brownie. Claro, claro. Si comes un pedacito y lo disfrutás, no pasa nada. Vamos a colocar manteca y chocolate. Sí. El chocolate es el que podés comprar en el supermercado en tableta semi amargo. Sí. Y este se coloca sobre, ¿ves que acá hirvió agua? Tengo agua hirviendo. Cuando hierve el agua la retiro. La dejo fuera del fuego 3 a 4, 3 a 5 minutos. Y cuando pasaron 3 a 5 minutos pongo el chocolate encima. Ok. La idea es que si el agua está muy caliente, el chocolate se quema. Y si compraste un buen chocolate, le matás el aroma, el sabor que iba a tener. ¿De acuerdo? Es por eso que lo fundimos lentamente. ¿Alguna vez agarraste chocolate? Sí. O los chicos. Llegan llenos de chocolate y tocan el chocolate. Sí, con la remera. La temperatura de las manos, de nuestro cuerpo humano, se funde. Ese es el buen chocolate. Se funde. Entonces, lo que te quiero decir, no hace falta tanta temperatura para fundir chocolate. ¿Sí? Claro. Yo no lo toqué hasta acá. Si vos te metés acá adentro con tus ojilios, mira. Sí. Mira dentro del bowl. ¿Ves que los pedazos de chocolate, por ejemplo, acá? Miren, yo voy a correr la manteca. Están como que no se fundieron. Sí. Como yo, pero este está... Grumoso. Este está entero. Sí. ¿Sí? Bueno, miren. La idea es que si vos no lo tocas, lo dejas 5 minutos, después se funde inmediatamente. Esto ya tiene la manteca, pero si no tenía la manteca, también se funde sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fundimos el chocolate y la manteca, lo juntamos. Por otro lado, comenzamos a hacer lo siguiente. Chocolate fundido con manteca, número 2. Entonces, colocamos huevos, azúcar y a batir esto mucho. Esto, acá hay dos versiones de brownie. Hay quien baten los huevos con el azúcar y hay quienes prefieren directamente mezclarlo, simplemente mezclar huevos con azúcar. A mí me gusta incorporarles aire, así después queda más esponjoso el brownie. ¿Sí? Igual, lo esponjoso no queda como una torta porque el brownie es muy pesado. ¿Qué es lo pesado? La manteca y el chocolate. Claro. Que cuando se le agrega la mezcla de huevos, se bajan. ¿Sí? Pero si los batí bien, algo de aire les queda y es agradable en el paladar. Entonces, tus caminos son, si tengo una máquina, bato los huevos con el azúcar. Si no tengo máquina, no hay drama. Agarrás un batidor, los mezclás un poco, igual los brownies salen muy, pero muy ricos. Es una sutileza. Nos vamos a comer igual. ¿De acuerdo? Sí, sí. Mirá, esta es una mezcla mezcladita rápida. Le faltaría un poquito con un batidor normal, lo podemos hacer. Así. Esta es una mezcla normal. Azúcar y... Huevos. Huevos enteros. Y esta es la mezcla... Casi punto letra. No casi, bien punto letra que tarda cinco minutos mínimamente en una máquina eléctrica para que quede así. Esto es increíble, ¿no? Cuando uno te dice, es el mismo producto, uno y otro, mismas cantidades, no hay nada distinto. Esto es el efecto del aire, nada más. Claro, mirá. Mirá. ¿Sí? El blanqueo es el efecto del aire. Punto letra. Puedo dibujar con la misma mezcla sobre la mezcla antes de caer. Gracias, señor Reyes. Muy bien. Espero que esté muy bien. Te lo voy. Vamos a hacer así el brownie. Otro batidor. Vamos a colocar chocolate manteca. Vamos a... El molde que vas a utilizar puede ser cualquiera. Estos brownies se pueden hacer en moldes individuales. También se pueden usar de bases de cupcakes. Como los muffins, pero los que están decorados arriba con una crema y demás que el otro día hablábamos. Sin ningún problema. Entonces, mirá. ¡Uuuh! ¡Oh, papá! ¡Ay, por favor! Chocolate, manteca, huevos y azúcar. Ahí. Ah, y unos que me encantan. Una de ellas, si se los voy a volver a hacer la otra semana o en algún momento, si quieren. Esos son una bomba para comer solos, que son los que tienen pedazos de chocolate blanco, papá. Sí, señor. ¿Te acuerdas lo hiciste? Sí, lo hiciste hace uno o dos años. Uno o dos años. No me lo olvidé nunca. Los voy a volver a hacer porque son un vicio. Con chocolate blanco la habías puesto adentro y un toquecito estaba derretido. Son muy, muy ricos esos. Estos también son riquísimos. ¿Cómo dice? No, no. La turca. Volvió la turca. La extrañaron. Bienvenida, turquita. ¡Qué queremos! Vais a tener que usar más melones afuera. Ahí. Qué malos que son. Perfecto. Miren, eh. Chocolate, huevos y azúcar batidos. Chocolate fundido con manteca. Ya tengo un brownie. Ahora, hay brownies que no llevan harina. Sí. Y algunos le dicen tipo marquís de chocolate. Ajá. Vos decís, pero no se va a cocinar, no se va a endurecer si no tiene qué. Si no tiene harina. Sí, porque tiene huevo. El huevo coagula y quedan súper blandos y están buenos también. Yo hago el brownie clásico de todas maneras. Sí. Para mí el clásico va a ser, le voy a poner harina, ese batidor, polvo de hornear o acuérdense que estamos más permeables a decir, si no use la harina leudante. Perfecto. Ya. Que es parecidísima. Muy bien. Y a estos hoy les voy a colocar, les vamos a colocar nueces. No es que el brownie lleva sí o sí nuez. Son muy ricos los brownies con nueces. Sí. ¿Se entiende? No tengo nueces, no los puedo hacer. No me lleven leche. Ahí. Suena como típico con nueces. Y es típico el brownie con nueces, la bocha de helado, la salsa de chocolate de los americanos. Brownie viene de que la torta es blanca. Brownie brown, marrón, Silvino. Y si no viene el teacher Rinaldi, se pone el ojo verde y no lo hace. Gracias en inglés. ¿Sí? La serie de Sofía Vergara, Mother Family. Ah, Mother Family. ¿Sabés cómo lo ven? Vos por ahí ni tenés idea, pero ¿sabés la cantidad de chicos que ven esa serie? Les encanta, se ponen ahí a verla, qué sé yo. Mother Family. Claro, porque ella está casada con un señor más grande, ella tenía un hijo y después está live. Tengo chicos, están todo el día, algo vas entendiendo. Veigas a la colombiana, bocha. Y la colombiana está muy linda, a mí, yo nunca la miré, ¿no? Claro. Chicos la miran, te dicen, mirá qué linda chica esta colombiana, muy bien. Habla de una manera especial en inglés. Bueno, como Penélope Cruz, viste que tiene como... Esa no habla, pobre. Sí, bueno, trata de hablar inglés y bueno, tiene una tonada especial. Bueno, miren, brownie. ¡Qué rico! Vamos, arriba de quién. Sofía, vea. Muy bien. Yo tengo los moldes que utilizo acá en el programa, son estos que no tienen fondo. Se puede hacer el brownie en cualquier molde. Está bueno, no te quiero engañar a hacerlo en un molde sin fondo, porque es más fácil para desmoldar después. Claro. Pero si no, el molde que tengas, sí o sí le pongo un poquito de manteca al papel aluminio. Le voy a poner en el fondo, como fondo del molde, el papel aluminio. Así. Ponemos ahí, pintamos los bordes. ¿A cuánto tenés el horno, chinito? Bueno, 180 grados, tiempo de cocción, van a ser aproximadamente de 20 minutos. Ah, rapidísimo. Sí. Tiene que quedar cocido el huevo coagulado, pero húmedo. Perfecto. Igual queda húmedo por la cantidad de materia grasa que tiene. Le había puesto las nueces, ¿no? ¿Y por qué le pucitas acá? Sí, para mí, porque no pusiste todas. No, para usted. Después le damos una. Para que pique. Quiero que la receta tenga lo que tiene que tener. Ahí. Esto. Vamos al molde. ¡Guau! ¡Idiós! ¡Está paleta! Para arrancar un lunes divino. Se arranca un lunes golos. Ah, no me acuerdo. Acordate. Hay muchos motivos. Que estas duran, lo haces de un día para otro también, ¿eh? Mañana tenés un té con las amigas. Sí. Entonces, prepáralo hoy, ningún drama. Y acordate, creo que te dije, lo podés congelarse. No lo comas. Ahí está. ¿Les gusta? Sí. ¿Nos va a gustar más cuando lo comas? Sí. Nos va a gustar más cuando lo comas. ¡Sí! 180 grados, 20 minutos de cocción. Si queda como yo me lo imagino, el brownie por arriba va a quedar como una capa seca y muy crocante. Me encanta. Vamos a ver si queda así en ese tiempo de cocción. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, ¿están con ganas del postre? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Hacemos el brownie. Una vez que está el brownie, directamente se enfría, porque no lo podés armar caliente. Acordate que el brownie lo podés hacer el día anterior o hacer lo que se enfríe y a la media hora lo armás y punto. ¿De acuerdo? Yo lo que hice es un merengue. Hay otros que hacen esta torta metiéndole crema de leche batida. Cada uno lo que quiera. ¿Sí? Yo voy a hacer así. Voy a poner claras y azúcar. Para hacer un merengue, una clara, en mi mente pesa 35 gramos aproximadamente. Un huevo 50 a 55. La clara 35. La yema 12, 7, 15. No, la yema normalmente es 35 la clara, 12 a 15 la yema y el resto es la cascarita. ¿Sí? Ok. Estos son los huevos tradicionales, normales. Después hay chiquititos, grandes. Bueno. 35, lo que te quería decir importante es, de lo que tengo en peso, en clara, yo le pongo el doble en azúcar. ¿Se entiende? Si tengo 35, una clara, hasta 70 gramos de azúcar puede llevar. Bueno. Vos me preguntás, Ariel, si le pongo la misma cantidad de claras y azúcar. ¿Sale el merengue? Sale, pero no sale tan compacto. ¿Se entiende? Claro. Ya si ponés 35, una clara, 50 gramos de azúcar empieza a salir bien, bien, bien. Y podés llegar a 70 gramos. ¿Se entendió? Una clara hasta el doble de azúcar. Perfecto. De acuerdo. ¿Cómo se hace el merengue? En merengue hay tres. Uno, que es el merengue crudo, es el merengue que se bate en las claras, mientras que se baten de a poquito se le va agregando el azúcar durante el batido. Guardás un tercio del azúcar y se lo agregás cuando apagás la máquina. Ya está batido, le agregás el resto del azúcar en movimiento envolvente. Ese es el merengue francés u ordinario. El número dos es el italiano, el que se cocina el azúcar con agua hasta punto bola. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Una vez que el azúcar está a 114 grados, se prende la máquina. En el momento que el azúcar está a 123 grados, el merengue está justo montado y ahí se le agrega el azúcar bien caliente, que tiene más a 120 grados aproximadamente. Las claras se calientan, pero se empiezan a mezclar con el almíbar cuando se enfría su merengue que aguanta la congelación. Buenísimo si querés congelar un postre. Lo sacás del freezer y queda bárbaro. Y aparte es el único merengue que está pausterizado. ¿De acuerdo? Sí, bien. Sería el merengue seguro para comer y que nunca pueda ocurrir nada. El número tres es el suizo. Es fácil de hacer a condición de tener una máquina eléctrica, porque si no, lo podés hacer, pero unos tubos tremendos. ¿No es así? Entonces, y ya no se usan los músculos grandes. Por eso nosotros somos de músculos chicos. Hemos hecho un esfuerzo por no tener músculos. Mirá lo que hacés para hacer el merengue suizo o cocido sobre el fuego. ¿De dónde viene el nombre merengue suizo o cocido sobre el fuego? Se pone azúcar y claras, todas juntas, todo. Entonces empiezo a mezclar y sobre el fuego caliento la mezcla a unos 50 grados. La idea es que cuando empieza a calentar veo que empieza la mezcla a aflojarse, a ser un poco más líquida. Lo que ocurre es que el azúcar se funde. Pero si yo esto lo llego a cocinar mucho, paso de los 50 grados, lo toco y me quema, después no monta, no crece. La idea es que se funda el azúcar, que hace un poquito de temperatura. 50 grados es ponerse el dedito chiquito y tenés que sentir tibio. Entonces, cuando está a 50 grados los ponés en la máquina. Y los batís. Se va endureciendo y por eso digo que si lo tenés que hacer a mano, es bastante duro hacerlo a mano hasta que se enfría. Cuando veo, ah, un dato importante que me dice el chino, ¿ves que queda demasiado blanco? Sí. Que está como blanco y diría nacarado. Impoluto. Pero ¿cómo es? Tiene un simple secreto básico para que quede más blanco, que es le pones una gota, pero una gota es en serio una gota, no es que una gota y es un chorrazo. Digamos, cada cinco claras, por clara una gotita de vinagre o limón. Y eso lo blanquea muchísimo. Cuando, en el momento que puse, le puse las claras, el azúcar, el vinagre, y entonces lo mezclo. Entre nosotros, me olvidé de hacerlo cuando estaba mezclando y calentando las claras y los huevos. ¿Puedo agregarle el vinagre durante el batío? No hay drama, celo, no pasa nada. Bien. Queda igual. ¿Por qué agregarlo en un momento u otro? Básicamente para no olvidarte. Cuando si lo agregas al principio, está todo bien. Y después si no te acordás. ¿Eh? Con ese poquitito ya está. Es una gota por clara, blanquea de una manera que queda muy blanquito, queda perfecto. El tiempo de batido es de aproximadamente, no te quiero mentir, 10 minutos. De 5 a 10 minutos, dependiendo la cantidad de claras que haya. ¿Sí? El azúcar que se fundió se empieza a enfriar, se distribuye, la proteína incorpora al aire, y básicamente acá tenemos el merengue que le decimos suizo o cocido sobre el fuego. ¿Se ve? Por favor. ¿Lo ven o no? Perfecto. Un merengue que puedo, como vieron, manipular, como rulo de Ribery. Bueno, vamos a hacer así. Armemos la torre. Para armarla. ¿Puedo me llevarla? Néstor, Néstor, boquilla, punta de la manga, rizada. Estas que tienen tacta cortés, como un castillito en la punta. ¿Sí? El chino me va a ir, si usted quiere, cargando la manga. Número 2. Vamos a ponerle en la base unos cartones para poder transportar la torta después. No tengo uno rectangular. Bueno, con cartones redondos lo puedo hacer y chau. ¿Sí? Ah, adelante. Muy bien. ¡Sí! Haga lo que quiera. Ahí va. Voy a poner acá, lo doy... ¡Ah! Perdón, 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 perdón. ¿Qué? Esto es lo que les decía que me encanta de estos brownies, cuando los comes y los cortás. Esto que se rompe, que es el huevo, la clara con azúcar, que es crocante, le da un sabor impresionante. No lo voy a perder. Vos decís, pero Ariel, lo vas a poner para abajo. Sí, me va a costar menos armar la torta. Vas a ver. Esto es tal cual lo que te va a pasar en tu casa. Durante la cocción no tengo fondo, mientras que se empezó a calentar, entonces cuando se calienta y parte de la mezcla que se mete entre el papel, es lo mismo que puede pasar en casa. Es lógico. Antes de despegarlo, dalo vuelta. Una vez que está, le pones el cuchillito de oficio. Hoy el dios del desmolde no lo vamos a llamar, por eso. ¿Ah, no? Hace rato no lo llamó. Que fue a la entrega del oso, qué sé yo. No, no lo llame, no lo llame. Porque Adrián tiene que hacer el informe y va a ir dolido a lo de los taxis. No. Tratemos de evitar el dios del desmolde. Bueno. Por lo menos con mi participación. La última fue. Bueno, vamos acá. Maya me estuvo pidiendo, dice que... ¿Qué? ¿Qué es? Hablando. A ver. Ahí está. ¿Ven? Se desmolda sin problema. Perfecto. Vamos a hacer así. Acá puedo aplanarlo, aplastarlo, desde ya que puedes agarrar una bandejita y aplanarlo sin problema. Ahí. Vamos a ponerle dulce de leche. Hay olorcito a brownie. Es que hay brownie. Estamos haciendo brownie. Es para transmitir en la casa que hay olorcito. No. Bueno. El profesor que tenemos en el coche. Sí, sí, sí. El profe. Pero él. El profe. Estamos todos bien. Estamos todos muros. Dale. Ahí. ¿Les gusta con esta cantidad de dulce de leche? Sí. El dulce de leche que tiene que ser pastelero común. Viste que hay 30 años. Mirá, depende del postre. En este caso, en este caso puede ser dulce de leche normal. ¿El común? En este caso sí. Pero si vos lo utilizás para vender y demás, el pastelero se la banca mucho más. Esto, un dulce de leche de los tradicionales puede llegar a chorrear. Es decir, empezar a fundirse. Estamos en líquido. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dulce de leche que les guste. ¡Qué rico! Ahí. Mirá, salchichas negras. Bueno, también. ¿Qué dice? La imaginación. De Rinaldi. Bueno, chicos. Qué bárbaro. ¿Eh? Sin merengue y como sin merengue. Sin merengue, bueno. No, ponele todo. Acá, acuérdense, no te gustan merengue, la opción es la crema. Claro. Goloso. ¡Epa! Ahí. Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Sí, chicos, abrimos. Vamos a hacer así. Hago una parte. Sí, porque ya vamos a ir a los taxis sin informes. Ay, desarmaste lo que dices. Claro. No, era para... Yo lo puse con la manga, básicamente para... Podría haberlo hecho con una espátula, pero para tener la misma cantidad de dulce de leche en todas las porciones. Es que este es muy prolífico, que después no nos matemos. Exacto. El pedazo que tiene más. Después ya quiere la parte más sal. Fíjense. A ver. Cháuncele. Hay que prestar atención. Todo. Te sale igual. Yo tengo que hablar de los taxis después de esto, no. Claro, después vas a tomar. ¿Ves? Uno dejo... Acá es medio larguito, lo hice. La, la, la. Miren, voy a hacer el entrelazado. Sí. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora empieza. Tengo acá este huequito que había dejado y tiro. Tengo este hueco y tiro. Ay, genio. Tengo este hueco y tiro. Tengo este hueco y tiro. Ahora nuevamente, dejo un espacio, ¿eh? Sí. Así. El enrejadito del patio. Dejo un espacio y tiro. Ay, pero estamos todos con agua en la boca. No. Bueno, por lo menos. Sí, tienes agua en la boca. No me hagas asustar. Bueno, bueno, bueno. Ya se viene el doctorcito Corbillot con todas las preguntas de la gente, que cada vez son más, ¿eh? En el Facebook podés mandar tu pregunta. Y los ñoquis que hacemos con estofado de pollo son espectaculares. Te lo digo así. Fáciles de hacer para disfrutar en familia. ¿Sí? ¿Sabes lo que me gusta todo el mundo, Ariel? En una comunicación directa. Perdón, ahí contesto, pero no me quería olvidar porque está DiCaprio que va a hablar con Rinaldi. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Pero así lo decís? Sí. ¿Cuándo no está acostumbrado? Pero pará, esto es un estupido. ¿Qué haces, negrito? A ver, pará, te paso con Rinaldi. No te puedo creer. Sí, sí, sí. A un famoso, a un famoso no lo atendió. El hombre más buscado en todo Hollywood hoy va a hablar acá con nosotros. Teléfono. Impresionante. Va a estar, no habla Rinaldi porque es el teacher. El teacher. Chicos, no se pierdan de English Lessons. Bueno, ¿la ves ahí cómo va? Sí, perfecto. András entrelazando. ¿Qué le dices? Hasta así es, linda, que le dices por la mitad. Cuando uno se equivoca, es así. ¿Y después te chupás el dedo? Casi. Bueno, y ahí siguen y lo van a entrar. ¿Se ve cómo va quedando? Sí. ¿Lo ves o no? Eso es esto. Y esto, y esto, y esto que les voy a mostrar ahora, fíjense, queda así. Este postre es muy rico, ¿sí? Es tan rico que con un cuchillo lo vamos a cortar, vamos a hacer un plato. ¿Eh? Mira. La pinta que tiene. Y la niña. Mira. Oye, estaba con esta. Ahí vino mi gana con esta. Ay, por favor. Mirá, mirá, mirá. ¡Dios! Y el crocante quedó abajo. El crocante está abajo. ¿Ves el cartón que le puse acá en el recipiente? Sí. Que el crocante igual queda en la torta, no es que quede en el cartón. Perfecto. ¿Sí? Es un poquito lo que queríamos lograr. ¿Se ve? ¿Sí? ¡Vamos! Esta es la torta de brownie que ustedes básicamente, básicamente, está bueno tener un recipiente con agua o lavar, ir lavando el cuchillo, porque si no se empieza a pegar todo el brownie por el chocolate, el dulce de leche y demás. Claro. Entonces, ir cortando, ir lavando el cuchillo y ahí va perfecto. ¡Qué guay! ¿Eh? ¡Bravo! Acuérdense que también pueden hacer los bocaditos, ¿eh? Para acompañar un café a la mañana, decir, bueno, no me voy a matar, pero me hago un bocadito para el café. Que va de una. Bocadito para el café y lo van probando. Chicos, ¿no es rico? ¿De acuerdo? ¿De chocolate y merengue la hizo Ariel Rodríguez para la opción? ¡Sí! ¡Bravo, bien! ¡Para allá! Impresionante. Muy bien. Compartan porque mueren. Compartan, chicos.